Hernando Castillo Díaz es un ilustrador de botas que lleva 50 años restaurando los zapatos de los habitantes del municipio de Sabana Larga, inclusive hasta de los más destacados personajes de la política en el Atlántico, un oficio con el que ha logrado sacar adelante a su familia. He educado a mis hijos, gracias a Dios tengo mi casita, he educado a mis nietos también, tengo una nieta. La desigualdad, la falta de oportunidad de los que él considera sus colegas, llevó a Castillo a tomar la decisión de colocar su nombre al consejo del municipio de Sabana Larga por el Partido Liberal. Yo quiero ayudar al consejo por una razón, porque la gente, por ejemplo a mis colegas los tienen olvidado, los que venden raspados. Antonio Navarro, quien dice ser uno de los mejores amigos de Castillo, asegura que él marcará la diferencia en el consejo. Con beneplácito, que el hombre salga como candidato al consejo. Hernando Castillo solo espera que este 27 de octubre, Sabana Larga le brinde la oportunidad de llegar al consejo. ¡Gracias! 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 Gracias.